La Navidad La Navidad Del puerto Buenaventura seguiremos en Canoa la Bocana Allá comeremos ñato y después por la mañana partiremos a Tumaco Te voy a llevar mijita a la costa para que puedas nadar Allá con las orillitas de profundo y ancho mar Te voy a llevar mijita a la costa para que puedas nadar Allá con las orillitas de profundo y ancho mar Vamos a pasear mi negra al puerto para comer pescado ñato Apúrate pues mijita que nos vamos a pasear y a parrandear Arréglate bien ligero que llegó la Navidad y hay que gozar Te voy a llevar mijita a la costa para que puedas nadar Allá con las orillitas de profundo y ancho mar Te voy a llevar mijita a la costa para que puedas nadar Allá con las orillitas de profundo y ancho mar Te voy a llevar mijita a la costa para que puedas nadar Allá con las orillitas de profundo y ancho mar Te voy a llevar mijita a la costa para que puedas nadar Allá con las orillitas de profundo y ancho mar